¿Quién es esto? Has ganado la partida. Chicos, vamos a la puta guerra. Hermanos, ser todos... ¿Ser todos? Madre mía, que alguien me ejecute. ¿Por qué acabo de decir ser todos? El ser Lancelot. Sed todos bienvenidos a una de las gestas más épicas que vamos a realizar en la historia de este canal. Vamos a comenzar la partida con Granada. Y va a ser bien toda la primera, no tengo dudas. En Iron Man. Vamos allá. La partida se va a llamar La Reconquista. ¿La Reconquista? Con suerte lo autorrivaliza a Aragón. Buah, eso sería increíble. A ver, puede que no nos salgan del todo perfectas las cosas al principio. Entonces eso lo vamos a ir viendo. Vale. Entonces, vamos a poner aquí la tributación permisiva. Más reputación diplomática. Tengo aquí un Mercader. Realmente no es la suda, ¿no? Este Mercader. Vamos a mandarlo... Podríamos recolectar aquí un poco lo que estemos mandando, pero bueno. Si casi a Rivaliza, mando a la Safi. Buena idea. Cada vez que reinicies le añades un R a la Reconquista. Voy a cambiar el título del streaming, por cierto. O que me lo cambie a algún moderador. Bueno, da igual, lo cambio yo un momento. Con nada toca serlo colonial. Pues podríamos colonizar. Bueno, ya veremos qué podemos hacer exactamente. Vale, estos barcos comerciales a Sevilla. Vale, voy a sacar tres hombres más aquí. Y voy a hacer algún barco de transporte extra. ¿Tienes más antes buffos para la colonización? Eso mola. Subo relaciones con Túnez. Bueno, aquí debería hacer una reclamación, ¿no? Si no, no vamos a poder atacar. Voy a hacer red de espionaje. Tengo que ir subiendo relaciones con Rotomano también, ¿no? Mira, me da alianza ya. Voy a esperar un poco, ¿no? No sea que le ataque Castilla. Vamos a esperar un poquito. Vale, y el logro que queremos sacar, chicos, es el siguiente. Unificar el Islam bajo nuestro gobierno. A ver, es broma. El logro que queremos sacar principalmente es el siguiente. La re-reconquista. Como Granada, forma Andalucía y reconquista toda Iberia. Esperamos dos años, como dijo Ludy. Bueno, vale. De momento vamos a ir haciendo tropas y subiendo relaciones. Y haciendo reclamaciones porque no tengo cores aquí, aparentemente. Tenemos un desastre en marcha. Aún no lo tenemos, ¿vale? Entonces no pasa nada. Vale, hay que dar los privilegios. Que no se me olvide. Vale, el estado religioso. La primacia de los Amir. Aquí era favorecer a los Dimis. Y aquí tenemos que dar... La tierra de comercio no lo puedo dar. Vamos a dar... El patrocinio de las artes por tener un poquito más de prestigio. ¿Unificar el Islam es factible? Oye, pues se puede plantear, ¿eh? Y aquí tendremos que poner el de los... Bueno, el de perrear con Inciles nos da igual de momento, ¿no? Voy a mirar un momento cuáles había puesto. Solo por curiosidad. A ver. Vale. Lo estoy viendo. Aquí me falta el de los herejes, efectivamente. Efectivamente. Subrevisado por los Ulemas. Ah, no. No es el de los herejes este entonces. Aquí hay las empresas libres. Empresas libres. Y me falta aquí el del consejero más barato. Tú no es el de la alianza. Ahora lo miramos. Poco a poco el momento vamos. Si sobrevive granada, confiamos en Trax. Tú puedes. Hombre. Vale, creo que estamos... Vale. Y nos tenemos que quitarlo de la autonomía de Beando, ¿no? Habían dicho. Hostia, aquí tenemos cositas también. Bueno, pero este momento lo vamos a ignorar. Vamos a poner... Coste de desarrollo local reducido. Y no puedo hacer ningún click, ¿no? 57. Tendrá que pasar algún mes o algo. Vale. Vamos a ver quién nos da alianza. Vale. Somos bondadoso menos hastío bélico mensual. Marrucos nos da y Túnez no. Bueno, pero lo podemos conseguir. Voy a subirle relaciones a Túnez. Túnez es más seguro, ¿no? Vale, aquí tenemos el desastre. Garra de sucesión en Granada. Esto tenemos que dejar que nos salga. Tugurt quiere venir a por nosotros. Vale, de momento no ha salido nada mal. Puedo meter rival a Tremecén. Vale, voy a vender tierras. Vale, y confiscamos aquí. Vale, tenemos un heredero 1-1-1. Tremenda basura. Creo que dio algún privilegio más, pero no recuerdo cuál. Lo acabo de comprobar cuál es, tío. O sea que en principio íbamos bien, creo. Y aquí tendremos que sacar un par de cocas más, por lo menos. Vamos a poner a este general de momento. Vale. Claro, entonces. Por eso pasaba a las tropas a través del mar. Porque no llamaba a los aliados a la guerra. ¿Vale? En principio, en el 46 deberíamos ir pensando en atacar. Vale, nos vamos a llevar bastante territorio. Lo importante eran las dos fortalezas. A ver si nos podemos hacer con ellas. Lo que no sé por qué llamar a Dejerid, chicos. Lo que no sé por qué llamar a Dejerid como cobeligerante. Eso es lo que no entiendo. Me piden las experiencias más difíciles de conseguir son las que tiene España. Hola, ¿ya vuelto a las consejillas formalitarias? Sí, hace un ratito. Por cierto, tenemos la Alhambra, chicos. Pero nos deseo de libertad en súbditos y más ingresos de los vasallos. Y nos dan 100.5% de eficiencia administrativa, que es bastante, bastante bienvenido. Ah, vas a acabar si lo puede vasallizar. Vale, yo creo que no voy a ir tan loco, creo. Bueno, no lo sé, porque tienes aquí dos aliados. Supongo que está bien. Vale, cuando aquí la reclamación o tenga la Alianza de Túnez, que ya la tengo, voy a empezar a subir con el Otomano. A ver... Vamos a darle Alianza. Vamos a empezar a subir con el Otomano. Que no nos la da, pero yo creo que no va a ser imposible que nos la dé. Empieza el Otomano con un 6-4-6, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad del demonio. Vale. Tres meses más, yo creo. Lo tendremos ya. Matrimonio de Túnez. Creo que no hay problema por aceptarlo. Vale. Y tengo que atacar yo antes de que me llamen mis aliados a la guerra. Bueno, se han reclamado Gibraltar. Ahora, supongo que habrá que tener un poco de suerte de que nos ataquen antes de tiempo o alguna cosa así. Vale. Estrecho de Gibraltar. Vale. Vamos a juntar aquí la flota. Y matrimonio en Marruecos. Me parece bien aceptarlo. Ataca ya. Voy, 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 voy. Vale. Vamos a quitar al espía. Vamos a dejar de mantener esto. Vale, y aquí podría atacar ya si quiero. Tiene muy poquitas tropas. Entonces pongo a Dejerid de Cobeligerante por si cuela. ¿Quién lo garantiza? Nadie. Está garantizando a Anzab. ¿Llego tarde? Llegas justo a tiempo. Estamos empezando justo una nueva campaña. Llegas justo a tiempo. Un auténtico mago. Vale, estoy esperando a que salgan estas cocas. Bueno, voy a poner aquí la flota, de hecho. Vale. Podría liarme a Marruecos. Voy a esperar de momento que... No, coño. Febrero, en febrero lo tenemos. Vale, vamos atacando ya. Vale. Así pasamos ya a 6K. Vale. Subimos a esta gente aquí. Con el general a poder ser... Ah, vale. Ya lo llevamos. Declaramos la guerra. No llamo a Túnez en principio. Doy a Marruecos alianza. Vale. Como ataquen a Marruecos la aliamos, pero bueno. Vale. Vale. Y pongo a este de tal, de tal y cual. No llamamos a los aliados. Batalla naval, fuck. La aliamos con esto. Donde tengo a mi... Al resto de mi flota está aquí. Vale, perfecto. No hay batalla naval. Vale, vale, vale. Ok, pues vamos a desembarcar en Manzalquivir. Entonces Marruecos debería atacar pronto por su lado, ¿no? Es el tema. Vale, vamos a poner aquí estas tropas. Vale. Vale, voy a estar pendiente de si de declarar la guerra. A diferencia de Bizancio, por lo menos aquí tienes tregua, que te da un poco de tiempo. Bueno, con Bizancio, no sé. Tienes bastante margen también, en verdad, si quieres. Vale, tardamos bastante en desembarcar, parece ser. Te viene mejor que no les ataque ni quedarte tú con todo. Ya, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque son como provincias un poco maluchas para pelear. Vale. Embarcamos aquí. Voy tomando Dara. O Weran. Vamos a Weran, que están sacando flota. Vale, yo entiendo que ellos atacarán, ¿no? En plan, lo van a ver muy débil. No tienen ninguna reclamación, ninguna tregua ni nada de nada. Vale. Quiero pelear. Aquí es cierra alta, tío. Yo creo que no, ¿eh? Se están moviendo más rubicos. Ha atacado. Vale, entonces yo creo que debería intentar capturar esta provincia sí o sí. Vale. No sé si atacar con este ejército porque puede que me la pegue. Voy a por los fuertes. Venga, vamos a priorizar los fuertes. Tenéis razón. Trencen ha atacado. Vale. Pues vamos a intentar priorizar los fuertes, que no se los lleven ellos. Y que limpien ellos las tropas. Eso nos vendría de lujo. Mierda. Mierda, 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 mierda. ¿No se detiene? Vale. Vale, y se lo mata a Marruecos. Perfecto. Vale. Ya está, ya está, ya está. Este es nuestro. Esto no lo asedio. Necesito nueve tropas para asediarlo, de verdad. Vale. ¿Y aquí cuántas tropas para sac...? Vale. Deberíamos poder con 3.000. Vale, saco 3k más. No debería. Voy a sacar un K más. Voy a sacar un K más. Bueno, pueden ponerme tropas ellos encima. Divide que lo asedio Marruecos. Eso es. Eso es, eso es. Y esto lo puedo capturar también. Aquí no puedo llegar. Fuck. Tiene que caer esta provincia. Ahora, sobre todo es que no asedió ahí a cosas, ¿no? Joder, uno de estabilidad. Me quieren quitar ya. Madre de Dios. Qué inicio. Vale, aquí lo matan. A ver dónde se retiran. Vale, si me ayuda aquí a Marruecos con el asedio de puta madre. ¿Y tú, Ned, qué hace mientras? Está aseando de Lleriz. Vale, de ahora lo debería poder asediar yo solo en cuanto lleguen aquí mis tropas. Ah, pues no. Vale, no sé si mover una tropa. Me preocupa. Pon tropas en la frontera de Marruecos. Y si le pides acceso militar a Marruecos... Sí. Vale. O sea, ¿quiero pillar yo todo? Vale, ahora puedo llegar. Es que me da miedo mover una de estas. O sea, creo que si solo muevo una, no pierdo yo el asedio. Pero me da miedo moverlas por perder el asedio, ¿sabéis? Vamos con paciencia. Vamos a jugar esto muy lento, tío. No podemos permitirnos cagarlo. Vale. Tú vente aquí. Tú vuelve. Vamos a Uchiha. Y esto se lo ha llevado Tafilat. Puedo llegar hasta aquí. No creo que llegue a tiempo, ¿no? Vamos a intentarlo. No creo que llegue aquí a tiempo ni de coña. Pero bueno. Me la voy a jugar a mover un ejército, chicos. Voy a mover este aquí. No he perdido el asedio, perfecto. Aquí dime que ganamos, por Dios. Están sin moral. Vale. Uchiha, ¿ahora con acceso puedes? Sí, vamos a intentar ocuparlas todas. El problema es que en estas hay un asedio aquí. Vale, esto debería asediarlo ahora. Ahora deberíamos poder asediarlo. Ahora vamos a bloquearlo con la flota. Bueno, ya lo está bloqueando Túnez, en realidad. Vale. Bueno. Bueno, ocupamos lo que podamos. Prefiero ganar una autonomía ahí, supongo. Vale, estamos mejorando mientras tanto relaciones que no lo toman. Eso es muy bueno. Necesitamos un poquito de suerte de que no nos ataquen antes de tiempo. Los coregoncios. Vale, y estos vamos a mandarlos a Dara. Igual si le pido acceso a Túnez con la flota podría llegar hasta aquí. ¿Cómo va Túnez con este asedio? Menos 21. Es que me preocupa que me ataquen mientras. Declutas y cuando haya batalla consigue esta edición naval que es muy útil. O sea, que bloquee, ¿no? Voy a bloquear yo también aquí. Venga. Vale, aquí si pido acceso a Túnez, yo creo que podría llegar a asediar estas provincias. Bueno, ahora es cuestión de que terminen estos asedios. Van un poquito lentos, supongo. Y este, por desgracia, no lo conseguimos hacer. Saca un soldado más. Ah, mira, aquí lo estaba sacando. Espera. A ver. Ahora sí con este soldado podemos hacer el asedio. Lástima no poder ocupar las provincias del norte. Vale, aparece un pretendiente. Gracias a Dios no nos ha salido encima de la provincia que teníamos que pillar. Yusuf, quinto, sobrino de Muhammad, noveno el cojo, amado por todos. En el pasado ha reclutado un ejército y quería apoderarse del título de Emir. Nadie entiende cómo hemos llegado a tal enemistad entre miembros de una misma familia, pero esta maniobra audaz debe ser respondida con la misma ferocidad. Yusuf debe ser ahorcado. Guerra. Vale, empezamos el desastre de la guerra civil. Que es este de aquí, ¿vale? Queremos que Yusuf sea el gobernante, o sea que nos viene de lujo. No hay problema. Es un gobernante bastante bueno. Es el primer ya Far el malo de Aladdín. Vale. Bueno, a ver si se encarga Túnez de este ejército mientras tanto. Un poco lentitos los asedios, tío, por desgracia, ¿eh? Mira que tenemos asedio con este gobernante. Bueno, bueno, calma. Sigo ganando autonomía, por cierto. Esto no lo he quitado, ¿no? 0-9. Ah, sí, se queda en autonomía. Fuck. Y si debeábamos un poco lo perdíamos, ¿no? A ver. Vamos, Túnez, Tú puedes. Vale, con esto ya basta. 0-20. Al principio ya no nos debería perder la autonomía, ¿no? A ver. Voy a esperar a que pase un mes. Y si no, debeamos un poco más. Pero prefiero no fiarme mucho. Pues no. O sea, ¿cómo perdíamos lo de la autonomía? Convoca la dieta. Lidiar con los rebeldes. Mira, desarrollar amarilla. Nos daría 10 ducados. De momento no. Mira, hemos hecho aquí una brecha. Perfecto. Este así debería ir bastante rápido. Mejorar una provincia en el vídeo. Yo creo que llegó a mejorar dos. Pero aquí mejorando una no he conseguido lo que se supone que había que hacer. Creo que confiscaba tierras. ¿Igual es eso? Mierda, me han atacado. Fuck. Me han atacado a mí, tío. Putadón. Me puedo retirar el 17 de marzo. Poco mala suerte esto. Un poquito de mala suerte, tío. Me han aniquilado aquí un ejército. Con suerte no es muy grande. 0,5. Bueno. Un hombre se me muere ahí. Pero putadica. Ya se lo podría haber matado el... ¿Me está persiguiendo? ¿Me está persiguiendo? ¿Reinicio? Pero tú no podrías... No, no, no. Vale. Va por Marruecos. Va por Marruecos. Calma. ¡Hostias! La Caín, muchísimas gracias, tío. Muchísimas, muchísimas gracias por ese regalo de 5 suscripciones a la comunidad. Gracias, 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 tío. Grande. Muchísimas, muchísimas gracias, la Caín, tío. Qué grande. Muchas, muchas gracias, tío. Vale. Voy a sacar aquí un soldado más. Mientras que termine este asedio. Ya está al 0%. Muy grande, eh, la Caín. Muchísimas gracias, tío. Jefazo. Vale, a ver si lo exterminan. Ahora vamos a volver al ataque. A ver, debería estar haciendo mientras tanto que se me ha olvidado. Red de espionaje. Gracias por el detenimiento, Trax. Ayer fue un gran día y pensé en compartirlo. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, tío. Qué grande. Oye, me alegro de que te fuera bien ayer, tío. Con lo que fuera. Buenas tropas antes de que vayan los rebeldes a petártelas. Sí, sí, sí. O sea, aquí la idea es que sacaré este soldado y nos movemos rápidamente a Dara. Tendría que haber hecho la red de espionaje, chicos. Se me ha olvidado. Porque eso nos daba más capacidad de asedio. Pero ellos deben estar un poquito sin moral. El tema es que yo apuraría un poco. Venga, así vamos a mover la flota. El tema es que creo que hay que apurar un poquito, chicos. Por cuando termines de asedio hay que correr. Llego yo antes. Mierda, llegamos a la vez. Vale. Y él llega el 19 de agosto. Con un caballo yo llego el 18. Y aquí el 30. Y él llega el 19, tío. Vamos a perder ambos asedios. Qué mala tierra. Pero es hostil, ¿no? Ve a Dara. Sí, tengo que correr hasta Dara, yo creo. He de correr hasta Dara. Pero nos la jugamos, ¿eh? Este puto asedio no ha terminado, tío. Vaya inútil túnez, macho. A ver, si tengo la fortaleza yo tomada... Voy a intentar pararme aquí. Claro, pero es que si no se la va a llevar túnez, tío. Qué mala suerte. Se piran. Marruecos no pilla esta provincia. Estos están yendo por tierra ahora, what the fuck. Vale, pues esto va a ser puro RNG. Llegamos el mismo día, creo. Tanto Granada como... Marruecos llega un día antes que yo. Tío, qué putada. Ah, me confié, tío. Saca un líder. No vayas entonces. Voy a intentar llegar a Titeri. Voy a intentar llegar yo a Titeri. A ver, podemos intentar alargar la guerra. Sabéis, porque igual Marruecos no pilla esta provincia y luego nos la deja a nosotros. Vale, esta me la puedo llevar yo también. Vale, creo que está bien. Vale, esta provincia no se la llevan ellos. Vale, eh... Aragón pierde Nápoles. Está bien eso también. ¡Se piran! Me la suda a Titeri, tío. ¡Se piran, eh! ¡Ojo que puede acabar de pasar un puto milagro, eh! Se han quedado. Vale, NP. NP, tío. NP. Esa provincia no se la van a llevar. Vale. Y si pillo yo estas, no está mal tampoco, tío. A ver, voy a estar pendiente de si se van. Ya, tío. Igual al moverme yo se ha decidido quedarse la IA porque le iba a quitar el asedio. Igual tendría que haber tenido yo un poquito de paciencia ahí. Es que ahora lo necesitamos sí o sí, tío. Es que es la putada. Que los dos fuertes es lo más importante de esto, tío. A ver si se movieran por algún motivo, tío. Qué temazo, eh. El que está sonando ahora, tío. Le queda un año a la tregua. No lo sé, tío. Claro, habría que intentar liarse con el otomano cuanto antes, ¿no? No me la da porque estamos en guerra. Pero yo creo que se puede acabar aliando con nosotros, ¿eh? Claro, el tema es esto, ¿eh? ¿Qué probabilidades hay que esta fila se mueva, tío, y más raquets? Te quedas con el otro y está hecho, eso es cierto. Claro, pero no nos podemos llevar como mucha cosa, ¿no? Ahora mismo. Y el tema es que Argelia... Bueno, Argelia la podemos sacar igual aquí. Vale. Pues igual mandamos la paz cuando caiga a ti, Teri. Intentamos llevarnos todo lo que podamos. Bueno, así de nuevo, tío. Perdona que no te he saludado. Creo que Castilla te empieza a mirar con codicia, Trax. Sin duda. Ojalá estos se movieran, tío. Si hubiera alguna batalla o algo así, pero no va a haberla, ¿no? Mira, estos se mueven ahora. Por qué lástima, ha sido por un día, ¿eh? Cómo lo tomaron, lo tomaron no nos quiere. Es lo que decís, un matrimonio real y yo creo que lo tenemos, ¿eh? A ver, yo ahora mismo podría mandar alguna especie de paz. Se lo voy a quitar a este, mejor. Ya, pero es muy optimista eso. Yo no creo que Marruecos de paz rápidamente, ¿sabes? Está el 38%. Yo no creo que vaya a dar la paz. No creo que la de tan pronto. Está el 14%. Apuramos o no apuramos, tío. No ibas a intentar baseizar al otro. Lo han asediado, tío. Vamos a por este tío también. Si haces un reinicio, baja los fuertes para que acabe la rebelión antes. Eso es cierto. Eso está bien traído. Y así no nos meten tanta devastación también, ¿no? A ver, yo qué paz podría mandar ahora. Mira, a Dara lo podemos pedir, curiosamente. Vamos a esperar a que acabe el asedio, yo creo. Y Túnez, bueno. No sé qué hacemos. ¿Mandamos alguna paz ya, tío? Así al otro y échalo. Vale, voy a mandar el caballo. Nada, no puedo llegar. Vamos a esperar un poquito. ¿Quién entra en la coalición? Hostia, coaliciones de estas alturas, eh. Tremecen. Supongo que por algún motivo. 7%. A ver, si ellos se movieran sería increíble, tío. A ver, tiene sentido, ¿no? Que Tremecen quiere entrar en coalición contra nosotros. Este me daría blanca. Hombre, no está lejos de darme blanca. Igual echando este de la guerra podemos pillar más cosas. Y cuando caiga Dara yo creo que será... Vale, termina la tregua con Castilla. Chicos, creo que debo dar ya la paz. Es que me puede atacar. Y tiene tropas en la frontera. Necesito ya darle ya la alianza al otomano. Si no estamos fuera de la partida. Pillo todo esto. Vamos a intentarlo, chicos. Es que si no doy ya la paz... Yo creo que estamos fuera. Y me estoy llevando Dara para mí, ¿sabes? Me estoy llevando la fortaleza. Venga, vamos, tío. O sea, igual no es perfecto, tío. Pero vemos qué tal, ¿vale? Vemos qué tal nos va con esto, entonces. Liberamos como vasallo Argelia. Aquí era concentrar el desarrollo. Concentramos desarrollo, concentramos desarrollo y hacemos cores. Vale. Y otomanos... Me da alianza. En tres días. Que no me ataque España en dos días, por favor, tío. Un día más. Que no me ataque Castilla en un día más, tío. Vale. Let's go. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Vamos a ver qué hace a continuación este hombre, ¿o qué? Bueno, tenemos que esperar a que termine la guerra. A que eso no quita que igual me ganasen a... Bueno, a ver, con todos los salidos que tenemos ahora no deberían atacarme. Ahora que lo tengo no sea basura y que no haya boda ahí, verá. Eso ayudaría bastante. Fíjate en que está rivalizando a Aragón. Si le congracias igual se une a la guerra. Vale, pero en momento paciencia, yo creo, ¿no? ¿Sabes cuándo deberíamos permitirnos en plan poder vivir un poco? Tiene que acabar el desastre y se tienen que hacer los cores. Joder, gracias a ti, Joadim, por verlos, joder. En plan, me hacéis... Me hacéis... Oye, estoy por hacer salida del asedio para que estos los maten ni terminen ya el asedio, tío. Tremecen deja de ser un rival válido. Ok. Portugal no saca un 23% de tropas. Vale, a ver si este ha excedido a caballo. ¿Entreno aquí o algo? De momento no, ¿no? Que va a haber rebeldes. Lo bueno es que uno de los requisitos que salta el lago de Iber es que no exista granada, así que por ese lado bien. Eso es cierto. Esto debería caer ya, no hay guarnición. Vale, ¿termina ya el desastre o qué? No le puedo aceptar. No. Tío, ¿qué hace falta para que acabe este desastre? ¿Qué rayo? ¿Y los cores se hacen o qué, tío? Bueno, va un poco lento. Ok. No sé si entrenar, tío. Me da un poquito de miedo. Voy a congraciarme con el otomano. Creo que es buena esa. Vale, esto no sé si se tienen que mover o qué tiene que pasar aquí, tío. Tienen ya mi capital match. Vale, matrimonio del otomano. Vale, el ultimatum de Yusuf. Mientras la guerra por el trono sigue sin resolverse, el traicionero Yusuf ha mandado un enviado sugiriendo una alternativa a más meses derramando sangre. Si le nombramos heredero al trono, licenciará a su ejército y se unirá a nuestra corte, esperando un cargo legítimo. Nadie sabe si se puede confiar en él o no, pero desde luego estaría bien terminar el derramamiento de sangre de esta dolorosa guerra civil. Aquí había que elegir la opción de jamás lucharemos hasta la muerte. Ganamos dos días, tío bélico. ¿Estás con Granada? Sí, Cid. Estamos con Granada. En el vídeo de la guerra terminaba después del desastre. Así al menos provincias de Granada las que tenía que ocupar. Hostia. Hostia, pues eso es una movida, ¿eh? Vale, voy a aceptar el matrimonio del otomano, por supuesto, lo que desee mi noble y honrado señor. Vale, y aquí podemos invitar a un erudito de coste de tecnología administrativa. De momento, no. Mira la pestaña de rebeldes. Tiene que completarlo, ¿no? Bueno, eso ha sido liadita también. Bueno, el colapso es pronto también. Bueno, no lo sé. Tira la fortaleza de Tilisman. Creo que es lo mejor. En plan de dejar de mantenerla o romperla. Estamos jugando con Granada, chicos. Con Granada para reconquistar la península ibérica. Rompo la fortaleza. Ah, no les puedo provocar ni nada. Pero claro, hubiera sido bueno que hubiera terminado antes la esta. Tendría que haber hecho salida de la fortaleza. Muerte de un mercader. Deja de mantenerla si la toman, ¿vale? Igual tiene que tomar el país entero, tío. Igual tiene que tomar el país entero. Bueno, yo puedo guarnecer mis tropas en las provincias de Marruecos, por ejemplo. Y deberíamos estar bien de esa manera. Ah, vale. Se me acaba de acordar de que esto no lo dimos, ¿no? Bueno, da igual. No pasa nada. Y por cierto, Argelia tiene bastante reclamación. Bueno, tiene cores incluso. Eso está bien. Vale, a ver qué hacen ahora los rebeldes. Grupo de rebeldes está cerca de hacer sus exigencias. Eso es lo que queremos, bro. Hace un mundo granadino. O de Argelia, que es tu vasallo. Ahí está. A ver. Si quieres que el rebelde como líder, ¿por qué no lo aceptaste de heredero y luego ópticas? Porque no nos da la opción. Tiene que ser un evento en el que lo aceptamos de heredero, ¿vale? Vale, en 14 meses imponen sus exigencias. Estoy por alejarme de la costa, no sé a qué se acerquen. Vale, en 14 meses imponen sus exigencias. Termina de trova con Aragón y con Portugal. Momento de tensión. Moncas. Vale, sigue existiendo tremecen, supongo. El pretendiente es mejor. El pretendiente es la polla, tío. Es un 6-4 o algo, creo. A ver si podemos ver cómo es. Bueno, aparece como un 3-0. Supongo que es mejor que esto. Supongo. Vale, aquí en cuanto llegan los cores podemos hacer más cositas. Castilla nos hace una red de espionaje el guarro. Vale, lo que no sé que viene a continuación después de esto. Yo diría que viene en plan expandirse por... Bueno, igual una guerra contra Aragón. Bueno, Aragón no está liado con... Con Castilla. Igual podríamos pegarle a Aragón en un momento dado. Igual, ¿eh? No lo sé. De momento vamos a agarrarnos los machos. Por así decirlo. Vamos a frenar un poquito porque no sé qué cojones va a haber que hacer ahora. Eh, 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 eh. Sí, el vídeo mostraba más, pero he dicho vamos a librar de momento la guerra y vamos viendo. A ver. Claro, ya va a terminar tan pronto la guerra supongo. Vale, nueve meses más. Voy a subir a cuatro de la velocidad. No podemos hacer mucho más de momento. Pero es un poco masoquista. A ver, es lo que toca. Alguien se ha dejado mucha pasta en que juguemos con estos. Hay que hacer casi toda la comunidad. Vale, y nos vamos conglaciando con el otomano. A ver, el otomano tampoco creo que nos puede ayudar mucho en una guerra ibérica. De primeras. Pero si de momento puede ayudar a que no nos ataquen, me parece suficientemente bueno. Vale. Cinco meses. Es buena idea. Seramón tiene pocas provincias. No vivo de ibérica. A ver, no es que le podríamos quitar, pero yo creo que en Alicante podremos hacer core. Si se da el caso. Y no sé. A ver, igual Túnez querría venir o alguien así. Sabéis que tengamos... Si tenemos favores. Claro, seguro que hay alguna forma de hacerlo. Aún no ha saltado el renacimiento, ¿no? Vaya. Vaya, justo salta, tío. Let's go. Vale, 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 vale. Venga. Venga, está puntito. 93. Un mes. En un mes hace sus exigencias. Vale, en principio tenemos un rey decente y podemos ir haciendo alguna misioncilla. Vale. ¿Has mirado si hay alguna misión que te ayudara al principio? Ahora vamos a ir haciendo misiones. El final de nuestra dolorosa guerra civil se acerca. Otra vez vuelve a haber un solo emir en el trono de nuestra nación y se han sofocado los distintos alzamientos. Crecemos para no tener que ver de nuevo tal derramamiento de sangre. Creamos uno de estabilidad y diez de legitimidad. Y el rey pasa a ser un 3-5-3, que está bastante bien en comparación a lo que teníamos antes. Y el heredero al trono es un 5-6-3. Ok. La nación se derrumbó. Vale. Entonces, ahora en teoría podemos cumplir la primera misión. Aplazar a los pretendientes. El trono del emirato de Granada ha estado bajo el ataque constante de los pretendientes a Emir. Debemos presentar un frente unido contra la peligrosa amenaza cristiana revolviendo cada vez de una vez por todas las espultas enconadas dentro de nuestro estado. Conseguimos recuperación de la soldadesca durante 20 años. Vale. Vale, pues ahora no tengo ni idea de qué viene a continuación, chicos. ¿Esto es el heredero o qué? Si conseguimos que la demanda del heredero sea de 100, podemos completar la siguiente misión. ¿Qué hace que el gobernante vaya a tener más puntos? Vale, ya nos viene con Marruecos. Esa es otra misión. Que nos va a dar moral de los ejércitos. Y la influencia de los Zulemas, que sea alta y tener 2 de estabilidad, nos va a dar 2 de impuestos bases en Granada y 4 de mano de obra. Esto está muy bruto. ¿Una guerra contra Aragón para ir creciendo? Pues sí. Pues sí, pues sí. Otomanos querría venir. Claro, lo que no sé es hasta qué punto otomanos, Marruecos y tal nos pueden ayudar realmente. Voy a ir congraciándome o qué. Vale, core eso no puedo hacer. A ver, tenemos que terminar los cores. Nos estamos endeudando un poquito. Voy a quitarme esta fortaleza de aquí de momento. Y no sé si dejar de mantener estas. Hacen frontera con Nápoles, pero Nápoles se independizó, tío. El problema es que me gustaría que lo tomara Bizancio y se fuera expandiendo con normalidad, ¿sabéis? Bizancio que está en guerra contra Venecia. Porque me interesa bastante un otomano fuerte. Vamos a intentar acabar los cores de momento. Pero yo creo que una vez tengamos favores con Marruecos y con el otomano, nos querrán ayudar en la guerra contra Aragón. Y eso creo que está bastante bien. Voy a poner los barcos de comercio a comerciar en Sevilla. Si viene Venecia comiéndose Grecia y otomano pocho, la clásica. Adoptar el título de califa. Menos disturbio nacional y fuerza misión contra herejes. Y aquí debería confiscar tierra, ¿no? Vale, y esto lo podría subir. Voy a confiscar tierra. Vale, esta revuelta no nos interesaba mucho. Vale, espérate. No puedes venir aquí. Vale. Y aquí tengo que debear con producción. Ok. Marineros curtidos y de tradición naval y guerras italianas en Nápoles. Porque se deben estar dando de leches. Joder, digo, me interesa un otomano fuerte. Pum, procede a no hacer nada. Vas a tener que tirar de mercenarios seguro, 100%. 100%. Va a haber rasgo de líder obtenido. Eso está bastante bien. Y a nivel de rival, pues Túnez no quiero ponerla de rival. Supongo que a Portugal sí. Si el insulto llega a 50 de proyección de poder. I don't know. Vamos a esperar por aquí de momento. Vale, estamos en 7 favores ya. ¿Cómo van esos cores? Van bien, más o menos. Son provincias de centillas. El tema es que para hacer estados esto va a ser bastante caro. ¿Te quedas a 3? No sé si atacar a Aragón es lo ideal. Insulta embarga y llegas a 50. Vale, pero no quiero dejar de congraciarme de momento. Vamos a llegar primero a 10 de congraciamiento. Y ahora vemos. Tío, otomano, puedes atacar a Bizancio. Que no es tan complicado. Puedes conquistar Bizancio, cabrón. Que me estás dando... Me estás dando vergüenza, tío. Este país. A ver, lo bueno es que al otomano le podremos pedir pasta también. Lo ideal es atacar a Castilla, pero viene Portugal también. Inglaterra viene también. Qué vergüenza, tío. De país. Y atacar Portugal. Inglaterra y Castilla. Vaya trío, macho. Con Portugal tienes reconquista que tienes con Ceuta. Hostia, ya ves. Pues súper bueno eso, eh. Hombre, esto y el otomano podríamos ganar, eh. Bien, otomano. Grande, tío. Ha atacado, chicos. Chicos, freitar al otomano, eh. Freitar al otomano que ha conseguido atacar a Bizancio, tío. Aragón en guerra. Atacante contra Nápoles en una guerra de unificación. Pues que está tocho, eh. Genova y Zili. Tienen muchísima flota. Bizancio es vasallo. No, de momento no. A ver, no sé. A ver, nos interesa que vaya pasando tiempo tranquilamente, eh. Vale, hacemos aquí el core. Y vamos haciendo cuáles son las nuevas provincias. Ya, hay que tener mucho cuidado con Castilla y con Portugal, tío. O sea, aquí lo ideal es hacer una guerra ofensiva, entiendo, ¿no? Y cogerles nosotros por las narices. Pero es que está muy aliado Castilla, tío. Ahora supongo que lo ideal sería Portugal. Entré un poquito. Ya, pero como me pillan desprevenido. Bueno, si me pillan desprevenido me van a petar igual. Ahora supongo que esta es la mejor guerra. Vamos a ver. Va a haber nacionalistas entre Mezen. Voy a venirme aquí mejor. Francia de aliado estaría bien. Cierto. Vale. Hay que esperar que Francia se ponga un poco más tocha. Por eso digo que creo que es una partida que nos va bien si se alarga. Si vamos sobreviviendo y tal, ¿sabéis? No puede hacer dieta hasta el 52. Espera que le salte el Mine a Francia. Ya ves porque se pegará con Inglaterra. Cierto. Bien pensado eso, chicos. Vale. Nos renta la paciencia mucho. Ya una mala. En el 60... Perdón, en el 59. En 8 años podemos atacar a Tremezen otra vez. Convistarle un poquito. Saltado ya. No se han pegado, ¿no? Vale. Ya tengo favores con otomanos. Vale. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que hacer algo, tío. ¿Qué tenía que hacer con el diplomático? Ha saltado ya. Francia tiene casi todo recuperado. Fuck. ¿Y tienen tregua? Bueno, Inglaterra está en guerra. Ahora, el mejor objetivo de momento es sin duda alguna... Portugal. Vale, voy a darle favores también a... A Túnez para que nos puedan ayudar en esta guerra. En principio. Dios, estamos oscuros, ¿eh? Empezamos a estar oscuros. Es ese momento del día. Si atacas Portugal, espera que Francia esté en guerra con los ingleses. Y los castellanos con los aragoneses. Cierto. Cierto. Va a haber algún momento ideal, seguro. A ver, Aragones tiene una guerra potente. Mira, el otomano vendría a esta guerra. Pero Marruecos, no. En el marroquí, el gobernante marroquí es malévolo. Túnez, yo creo que podría venir a esta guerra. Y estamos cerca de que Túnez quiera venir. Si llamamos al otomano y a Túnez a la guerra, probablemente podríamos ganarlo. El tema es que creo que tienen como muchas fortalezas. Voy a ir haciéndole una red de espionaje. Tiene mods. Estoy con un mod visual, simplemente. Sin CB, no. Sin CB ni de coña, chicos. Voy a hacer un casus belli. Estoy metiendo una red de espionaje. Levantamiento rebelde, por cierto. Entremecen en breve. Vale. Tenía que ver qué hacer un poco a continuación. O sea, qué estrategia ha sido a continuación. Pero bueno, de momento. Creo que estoy haciendo récord de supervivencia con esta campaña. O sea, que no está ni tan mal. Vale. Siguen pegándose los... Bien, está debilitándose la flota aragonesa. Eso me parece muy positivo. El tema es que el otomano va a tardar en dar esta paz. El logro es formar a Andalus con Granada. Eh, no lo sé. ¿Cómo es exactamente? Formar a Andalucía y recuperar toda Iberia. A ver. Si Granada existe, es más difícil que estalle la boda ibérica. Eso seguro. Eso yo lo sé seguro, vamos. Voy a subir la moral de los ejércitos que vamos a tener que lidiar con rebeldes. Vale. ¿Y se recuperará mi economía en algún momento? Es la pregunta. Vale. Ceuta en posesión de un país uní. Tener 30 de prestigio casi lo veo más viable de todo lo que nos están diciendo. Mira, Marruecos y Túnez vienen. Si vienen el otomano a esta guerra... Pero el otomano igual no puede llegar hasta aquí. Es el problema, ¿sabéis? El otomano no tiene todavía lo que tendría que tener. Revuelta en Timislan. Vamos para allá. Debería ganar. Dura batalla. No puedo perder esta habilidad. Qué duro esto, ¿eh? Qué duro esto, macho. Qué puto duro esto, tío. Qué duro esto, macho. Voy a sacar a la compañía libre. Porque si no, estos rebeldes no los limpiaremos. Ceuta cuidado en cuando la tengas Marruecos no te va a querer. Ya, pero la idea será poder contra Marruecos entonces, ¿no? Venga, puedo enterar de que estás con Granada y no con Castilla. Cierto. Aquí pierdo mucha pasta ahora. No ha afectado la Granada a la boda ibérica. Se necesita que Castilla tenga 25 provincias. Ah, da igual cuáles sean entonces. Voy a dejar de congraciarme por aquí. Voy a congraciarme más con el mameluco o con el otomano para pedirle pasta. Que seguro que nos da un buen dinero si no se endeuda demasiado. A pie de costa Andinopla. Eso está muy bien para nosotros. Vale, y aquí vamos a esperar un poco más. Y ahora sí podemos ir pagando las deudas de esa manera. Hasta que vayamos a por los Iberos. La clave va a ser la primera guerra, ¿eh? Oh, se piran. Qué bien. Tío, qué bien. Vale, entonces me voy a cargar estos tíos, ¿o qué? Mierda, mierda le he liado, tío. Soy subnormal. Soy subnormal profundo, tío. Ay, os juro que no lo hago adrede, tío. Os juro que no lo hago adrede, tío. He sido tontísimo. Aragón tiene sus tropas en Italia. Ya. Es que aquí viene el otomano, pero no viene Túnez, tío. Que es lo que sería guay. Pero mira, Zili ya no viene. Tremenda potencia. Esta guerra se podría ganar, ¿eh, tío? El tema es que igual mientras atacamos a Aragón nos la lían parda. ¿Y qué deberíamos priorizar en Aragón? Hombre, Alicante y Jativa son muy buenas provincias. Sí, sí, sí. O sea, atacar a Tremecen lo haremos 100%. En cuanto se pierde la guerra. Voy a dejar por aquí las tropas mantenidas. Pero espero que las limpie Túnez. Que se joda. Mira, termina la guerra con Ar... La tregua con Argelia. ¿Argelia es un país en plan de centillo? De hecho, si independizase territorios esta gente para Tremecen sería la polla. En verdad. Vale, vamos a meterle Claim aquí. Entonces el tema es atacar a Aragón o no atacar a Aragón. Vale, el Otomano en guerra contra Venecia. Eso es bastante malo. Pero está atacando a Otomano. Voy a confiar en él. Aunque creo que eso es bastante malo, ¿eh? Nada, tú no ganas ni de coña. Pero bueno, se encargan de los rebeldes. A ver, lo ideal sería que Portugal no le acudiese a la gente a la guerra, ¿no? O yo no acudiese a Inglaterra o no acudiese a Castilla. Mínimo a Inglaterra. Castilla, pues quizás sí, ¿no? A ver, yo... O sea, lo ideal sería ir desembarcándole, ¿no? Y con ayuda de mis aliados, pues tener potencia suficiente como para ganarle. Vale. Vale, pierdo 0,89 por intereses. Y por corrupción, por cierto. Por la sobreextensión. Si bajo un poco el ejército empiezo a ganar dinero. Y tengo seis deudas que si las pudiera pagar... Vale, el Aragonés va a conseguir recuperar a esta gente. Y tiene rebeldes en la capital. Yo pienso que hay que atacar, tío. Pero no viene nadie, ¿eh? Es que lo tomo en otra guerra. Y esta guerra es problemática, ¿eh? Porque esta guerra la puede perder. Tenemos que tener paciencia, tío. Es verdad que lo tomo y nos expanda un poquito. Ya, si te ataca va a estar jodido, ¿no? Sin duda. Vale, voy a pillar la tex militar. Me parece bien. Coge préstamos de los burgueses y pagas las deudas. Voy a esperar a tener... Bueno, claro. Es que deberíamos hacerlo. Digo, por hacer los templos, ¿sabes? A ver, podríamos intentar tener esta misión de tener 65 de influencia de los ulemas. Y dos de estabilidad porque desarrollamos muchísimo granada. Eso estaría muy bien. Y creo que no es imposible pillarlo. Río, podríamos dar por aquí algo que dé influencia. Río, este consejero, por ejemplo. Y... Este también. Vale, ya estamos a 69. Solo nos faltaría de estabilidad. Dos de estabilidad. Creo que no es una locura pillarlo. Buenas, Lufu. Exijo mi tortuga. Qué grande, tío. Las grandes guerras de las tortugas. Siempre en nuestros corazones. Bueno, aquí es cuestión de ir bajando la autonomía. Ahora podremos hacer estado. Necesito muchísimo poder. Muchísima... Voy a meter aquí el foco, tío. Necesito muchísimo poder administrativo, tío. Vale, esto ya debe ir bajando en cuanto podamos. Vale, pues se ve que no podemos tener poder administrativo en este partido. Vale. Y aquí a rezar porque al otomano le vaya bien la guerra, chicos. No nos queda otra. Está ganando de momento, así que vamos a confiar en eso. Se ha puesto a asediar en Axos. Ok. Supongo que tiene la superioridad naval, lo cual está muy bien. Marruecos me llama a la guerra de independencia de Tafilat contra... Tafilat Susi Marrakech. ¿Sólo viene Portugal? ¿Sólo viene Portugal? El tema es que creo que si me uno yo va a poder llamar a Castilla. ¿Corre a Ceuta? Nos la jugamos. Es que si acepto yo creo que se unirá a Castilla. Chicos, vamos a recurrir a tácticas poco ortodoxas, ¿vale? Vamos a recurrir a tácticas poco ortodoxas. Vamos a acudir a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a acudir a ver qué pasa. Y completaríamos la misión de vínculos marroquíes, que me da moral. Me da moral. Está bien. Y lo siguiente es prepararse para la guerra, que es insultar a Castilla y tener el 100% del límite de tropas. Y esto es el puerto de Septa, que es conseguir básicamente este puerto y nos daría el centro de comercio y lo mejoramos un poquito. Está bien. Vale, dime que Castilla no acude, tío. Por favor. Si Castilla no acude puede ser hasta buena guerra, tío. ¿Insultar a Castilla según General Tocho? Pero de momento mejor no, ¿no? A ver, que a Susperi lo tienen ya. Mierda. Hijo de puta. ¿Esto lo podemos ganar? Sí, deberíamos ganar esta batalla, salvo que le metan refuerzos, cosa que ha sucedido. 22 de junio, joder. Vale. ¿Pero por qué salen? Dios, te acabas de retirar, te van a hundir por subnormal, tío. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué ha hecho eso, tío? Va a tomar por culo la flota, tío. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Veis que ha salido automáticamente? ¿Qué sentido ha tenido eso, tío? ¿Por qué ha hecho eso, tío? Qué puta rabia, hermano. Vale, viene Túnez a la guerra también. Eso es bueno. Necesitamos que Maruco se pierda aquí, tío. ARF supongo por Ceuta también. Joder, qué puta rabia, tío. Vale. Nos asedia a nosotros Portugal. Si no dominamos los mares, va a asediarnos todo lo que queramos. Tenemos más tropas, en teoría. El objetivo es un poco tomar Tafilad. Pero quiero que se peguen primero ellos, tío. No sé qué coño hace Maruco se asediando esto. Supongo que tiene muchas ganas de quedárselo. Mira, Tafilad lo está asediando Túnez. ¿Cuál está bien? Joder, qué rabia lo de la flota. Uso el save. Vamos a probar a jugar esta guerra, ¿vale? Castilla le dio acceso. Dark gap. Vamos a probar a jugar esta guerra, ¿vale? A ver cómo acaba la cosa y vamos viendo. Igual si hago una batalla por aquí, quieren reforzarme. Voy a dejar el caballo por aquí cerca. Vale, aquí hay una batalla y no se mueve el puto Marroquí, tío. Si no puedes cruzar la estrecha, te comes un War of Exhaustion tremendo. Ya. Ya. Es que estoy por... Quitarlo, ¿no? Aquí pierden. Tío, puto Marruecos, ¿eh? A ver, lo que puedo hacer... Es dejar... Es dejar... A ver, es que yo creo que en cualquier caso a la guerra hay que acudir, chicos. ¿Sabéis? ¿O no? Yo pienso que hay que acudir a la guerra sí o sí. A ver, vamos a probar librarla, a ver cómo queda la cosa. Y si nos quedamos muy mal, pues la cargamos, ¿vale? Pero en principio... Vale, y el Otomano, ¿qué tal va, tío? Hombre, va ganando bien, ¿eh? El Otomano, tío, eso mola. A ver, esta partida es hacer tiempo hasta que el Otomano esté fuerte y nos cargale, chicos. Marruecos se ha movido. Tendríamos que esperar a que Portugal librase esto ahora. Vale, nosotros seguimos con nuestra política de no hacer ni el huevo. Es la táctica. Hombre, ojo aquí que paso a pegarme en montaña. Si he tenido malas experiencias. Este ya nos hace reclamaciones. Claro, claro. Voy a esperar a que Portugal así de Ceuta. Y entonces luego les pegamos. Lástima que me asedien a mí. Obviamente, da un poquito de rabia. Ojo en Argel. Ya, me están asediando todo, tío. Pero es que no quiero suicidar a mis tropas aquí, ¿sabes? Vale. Cae Malaga. Y pretendientes en Marroquís, tío. Es mala suerte. Mira, aquí ya va a levantar esto Portugal. Que es un poco lo que quería. La IA lo está jugando esto un poco raro, ¿eh? También he de decir. Vale, esperamos que tomen Tafilat. Rezamos porque mientras tanto Portugal termine aquí. Y ya se den de leches. A menos no te han asediado Granada, ¿es verdad? ¿No nos han asediado la capital? Es bastante suerte. Vale. Espero que no echen a Túnez de la Guerra, también os digo. Vale, Tafilat está a punto de terminar. Es que creo que la guerra esta, en cualquier caso, teníamos que acudir siempre, ¿sabéis? En plan, no nos interesa que se peten a Marruecos, supongo. En FED le puedes hundir, que es montaña. Ya, pero al no haber fortaleza, no vamos a hacer ahí nunca una batalla defensiva. Venga, Portugal. Acaba antes de que te venga a pegar el Marroquí, tío. Acaba Portugal, tío. Necesito que liberes esa provincia, Portugal. Qué raro que Castilla esté tan tranquila. A ver, tengo muchos aliados, ¿no? Supongo que no le puedo pedir nada al Otomano. A ver si gana ya el Otomano esa guerra. Se va poniendo Topshop, tío. Que es nuestro colega. Vale, 21%. Qué bien. Qué bien lo estás haciendo, Portugal. Qué bien lo estás haciendo, Portugal. Venga. Vamos, Portugal, que lo consigues, ¿eh? Vale, voy a intentar ponerme cerca. 41. Claro, igual si me ataca a mí la lío, ¿no? Claro, no quiero que me ataque. Hay que jugar con cuidado esto, tío. Porque no quiero que me pete. Quiero que se vaya el rollo a Tánger o algo así. Mira, capacidad de asedio nos va bastante fresco, ¿eh? A ver, defensa de la fortaleza también estaba bien, ¿no? Pero bueno. Vale. Bien. ¿O se va? Va en mierda. El tema es que vuelve. Vale, pero igual si me pongo aquí me refuerza Marruecos. Ellos están cruzando. Vale, ¿confío en que me refuerce Marruecos o no, chicos? ¿Confío en que me refuerce Marruecos? Me la juego. Me la juego. Ya, pero esto es defensa para ellos. Voy a jugármela, tío. Mierda. ¿Por qué corren como gazelas, tío? Mierda, y Marruecos se va para otro lado. F***. It was at this moment, he knew, he f***ed up. Vale. Vamos a retirarnos con mucha dignidad. Puto Marruecos. Qué sudada de polla nos acaba de hacer, tío. Qué sudada de polla nos acaba de hacer Marruecos, tío. ¿Qué es esto, tío? Tremendo. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo Marruecos. Tremendo, tío. Tremendo Marruecos, ¿eh? Vete a asediarme Granada, tío. Déjame en paz, tío. Gilipollas. Están liberando a Túnez. Let's go. Ya no perderemos esta guerra, verás tú. ¿Qué están haciendo ahí? Sabe Dios. Vale, y esto no lo voy a poder retirar, ¿no? F nuestros barcos. Vale. Está duro esto, ¿eh? Tengo una tecnología. Voy a pillarlo. Hombre, podría haberla guardado para las, tío. Bélico. Que no sé muy bien qué hace la IA, tío. Es lo malo de confiar en ella a veces, supongo. Voy a liberar mi provincia. Nada, paciencia. Somos de late game. La paz la firmas con Tafilad. Lo mismo te interesa firmar la paz. Bueno, no tengo diplomáticos para enviar. ¿Me daría blanca? No. Igual le dan blanca a Portugal. Vete a saber, tío. Me hacemos aquí el core. Mira, aquí en Dangel molaría atacar, en verdad. A ver, Tafilad está prácticamente ocupado del todo. Como ganar en la guerra, Marruecos se queda Ceuta. Ya, es que yo creo que da igual que lo asediemos. Porque él siempre la puede pedir al ser núcleo, ¿sabéis? Vale. Tío, quería yo esta habilidad. Vale, si le digo que se apilie a mí, tío. Intentamos pelear aquí. Si Túnez le echase polla, que no es el caso. Tío, con Túnez podríamos realmente, ¿sabes? Ey, batalla aquí. What? Atacan en Tánger. Voy a intentar cortar yo aquí. No me da. Se ha suicidado Túnez. Confirmamos suicidada. Madre de Dios, tío. La inteligencia artificial, tío. Madre del amor hermoso lo que acabamos de ver. Que no se aclara en qué quiere hacer, tío. Vale, han tomado Tafilat. ¿A Sus le podrían echar? A Sus se le podría echar, tío. Contrata a los mejores mercenarios que tengas y desembarca en Lisboa. No puedo desembarcar. No tengo flota, tío. Lo que sí puedo hacer es intentar pegarme en Fez. Si lo empiezan a asediar con poca gente o algo así, ¿sabes? Porque es montaña. Aquí se comen unos guantazos que flipas. A ver, si pudieran echar estos de la guerra, estaría bien. No hace muy dura esta guerra, ¿no? Que no está mal. A ver, mientras no nos quiten nada a nosotros... Pues yo qué sé, tío. Así nos entretenemos, ¿no? Ataco aquí. Igual podríamos ganar. Pero van a reforzar con estos, así que creo que ni de coña. Debería haber ido yo al sur. A ver, que si asedian esto, echan a Sus. Que está bien, ¿no? Porque Sus está trayendo... 5.000 hombres a lo tonto. ¿Podría ser esto una F? Pues podría serlo, pero yo qué sé, tío. Estamos... A ver, quiero decir. Mientras no perdamos nada en la guerra, yo lo considero esto como una victoria. Vamos a tener tregua con esta gente. Por cierto, hemos completado la misión de restaurar la fe en el trono. Ganamos uno en cada poder. Al final, al final has terminado la sangrienta lucha por el trono de Granada. Debemos lanzar una campaña de conciliación y mejoras por todo el país. Para mostrar a nuestro pueblo que la verdadera amenaza a nuestro reino proviene de los enemigos externos. ¿Vale? Vale, aquí podría atacar, pero es que me van a reforzar con estos 7k. Pero no tienen por qué mandarme paz. En principio la paz la manda a Tafilad, ¿sabes? Bueno, ahora se viene lo chungo. Ahora viene Portugal. Hemos sido nosotros también bastante inútiles en esta guerra. Es que ahora viene el jefe, ¿sabes? Ahora viene el bad boss. Vale, se terminan esto y echan a sus... Yo veo esperanza en la Tierra Media. El tema es que nuestro país está un poco en la mierda. ¿Quién me ataca? Ah, vale, que están atacando estos dos aquí. Ok. Portugal hay chilling. A ver, yo creo que Marruecos siempre se va a llevar Ceuta. Porque en la tregua yo creo que siempre pueden mandar ellos que... Recuperar la provincia porque tienen core ellos también, ¿sabes? Me manda paz Tafilad. Ojo. Hombre, a ver, nos piden dinero. ¿Sabes? Que una mala. A ver, me voy a rehusar. Me rehuso. Me voy a rehusar porque yo le veo esperanza a esta guerra. Nunca deje de creer. Siempre confíe. Venga, coño, terminaré la serio, tío. Ya vale, ya basta. Hombre, me van a mandar una paz del 100% a este paso, ¿eh? No, no, que te quieran saquear. Ya, ya, ya. Tío, pero... Asalten aquí o algo, ¿no? Si no hay guarnición. Te juro que voy ahí y le asalto, tío. A ver, si se quedan por aquí aisladillos o algo, podemos atacarles. Han tomado la capital de Marrocos, también todo se ha dicho. Mierda. No creo que llegue a reforzar yo esto. Esto va a ser un lucky, ¿eh? Madre. Al TF4 momento. Confirmamos momento al TF4. Nada pasando, ¿no? A ver, prefería que le mandaran la paz a Marrocos, que es el líder de la guerra, y no a mí. También os digo. Vamos a ver si Marrocos se rinde y cómo se queda la cosa. Nada, pero no nos interesa Marrocos tan débil, ¿no? Sí, esta guerra está perdida, vale. Vale, chicos. ¿Jugamos NP? NP. Código Lyoko. Código Lyoko y jugamos la guerra o no acudimos a la guerra. Ahí tengo mi duda. ¿Juego la guerra o no acudo a la guerra? A ver, creo que lo que deberíamos hacer es cambiar la estrategia. Y voy a por Sus de golpe. Si echamos a Sus... Si echamos a Sus y empiezan a tener menos tropas. Creo que puedo jugarla de otra manera, la guerra. Juegala, pero guarda la flota. También importante, que me reventaron la flota, tío. Muy importante eso. A ver. Creo que es esta. Creo que es esta. Creo. Sus y marraquets. Claro, intentaré echar a Sus y amarraquets de la guerra. ¿Sabes? Vale, aquí estamos haciendo cores. Y aquí me acababan de llamar, ¿no? Voy a ir corriendo de todos modos hasta aquí. Ya. ¿Sabéis? Mira el puto Marruecos. ¿Cómo se lo huele? Vale, ¿puedo ir subiendo yo el mantenimiento? Claro, aquí estábamos ganando dinero nosotros. ¿Le puedo pedir pasta al lotomano ni de coña, no? Favores, ducados. Está en guerra. Acuide, pero firma la paz a la primera oportunidad que tengas. Ah, ahora no me ha llamado a la guerra. ¿What? ¿What? Vale, esto es... No sé, tío. A ver, al menos no pueden pasar por mí. Supongo. Ok. Ok, pues... Aparentemente hemos evitado la guerra. Por lo que sea. Vale. Debería subir la estabilidad de mi país. Ok, pues no sé por qué no hemos acudido a la guerra, pero no me hace mucha gracia. Ya me... O sea, estábamos en el llamado a la guerra. Nah, pues lástima, ¿eh? Yo creo que se come un rabo aquí tremendo, Marruecos. A ver, está con Túnez. Igual si lo juegan mejor no se centran tanto en Ceuta. Pero no pinta esto muy bien. Al menos nosotros no estamos perdiendo nada mientras tanto. Y vamos a seguir aliados con... A ver, ¿cuánto le pueden quitar a Marruecos? ¿Te suele llamar un mesaprox? Pues no me está llamando. Aún así en portugués... Va tocho, tío. Incluso podríamos comernos nosotros Marruecos, quizá. Tienes más cerca la mineta afilad. Igual podríamos atacar nosotros Marruecos. ¿Cómo de complicado sería eso? Y aquí vendría el Otomano. Ya dieron un P a Nápoles. Es un poco putada. Es un poquito putada. Con suerte será desleal. Vale. Alíate con Francia. Pero es que Francia no nos termina de querer. Bueno, voy a subirle relaciones. Igual si se ponen amistoso, vete a saber. Igual nos acaban queriendo. Pero vamos, que es que la guerra importante ha de ser sobre Portugal, ¿sabes? Y no tiene pinta. Tío, puto Marruecos, ¿eh? ¿Cómo se la puedes liar enseguida? Con Portugal. Y ya si conspiras con más gente, pues flipas, tío. Vale, me gustaría pagar las deudas. Ah, 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 ah. ¿Quién rivaliza a Castilla? A ver. Tú, 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 tú. Aragón, Saboya y Francia. Claro, Aragón lo hemos visto como enemigo, pero quizá hubiera sido un buen colega. A ver, si se pega Castilla con Aragón, que no es imposible, atacamos nosotros a Aragón también. De alguna manera. Marruecos me pide acceso, yo te doy lo que quieras, bro. Castilla no tiene enemigos. No, es raro, es verdad. Vale, aquí los vínculos marroquíes que ya los habíamos visto. Pero el puerto va a ser complicado pillarlo, tío. Venga, Otomano. Joder, va a perder mucho en esta guerra el Otomano, es lo malo. ¿Cuántas? ¿Cuánta gente se está pegando aquí, tío? Si necesitamos que esté como muy tranquilamente expandiéndose rollo hasta 1500 o algo así. Y ya empezar a utilizarlo. Atremecen, nosotros íbamos en el 60. Y por cierto, voy a subir la estabilidad una vez más. 160. Vale, vamos a conseguir 160 de administrativo y subo la estabilidad. Y con eso nos deberíamos poder sacar otra misión que nos cheta bastante Granada. Y empezar, yo qué sé, a generar un poquito de dinero. Vale, las tribulaciones de nuestros parientes. A ver, durante cientos de años la reconquista infiel persiguió a nuestros hermanos de la península ibérica, donde el benevolente califato trajo paz a la región. Ahora nuestro pueblo acude a nuestros en masa. Nos toca prepararles un hogar para que se encuentren en la braza acogedor de los fieles. Conseguimos 2 de impuesto más y 4 de mano de obra en Granada. No, Aragón es que es rival, tío. Y aquí necesitaríamos tener desarrollo y una mezquita. Aquí necesitaríamos estar un poquito más chetos, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!